Chama'el Anel y patafiló Vabúcate otro amor Bajar va otras puertas Espera otro ardor Que para mí sos muerta Espera otro ardor Que para mí sos muerta Que para mí sos muerta Espera otros En la luz Espera otro Espera otros Sé jéj ¿Qué es eso? Se donan Amén. 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 La lele la lele, la lele, la lele, la lele, la lele. La lele, la lele, la lele. La lele, 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 la lele Oh, river, flow gently for me Such precious cargo you bear Do you know somewhere he can live free? River, deliver him there Don't cast me away When I start to bend When my mother made Oh, don't forsake me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!